Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz Estimados compañeros dirigentes de las organizaciones campesinas que conforman el Congreso Agrario Permanente de Veracruz Compañeras y compañeros, señoras y señores Nos reunimos en este lugar para conmemorar el 96 aniversario de la primera ley agraria de nuestro país, que aquí precisamente se expidió en un día como hoy del año de 1915, por el entonces presidente de la República, don Venustiano Carranza Doctor Javier Juárez de Ochoa, le extendemos una afectuosa felicitación por el encargo que recién inició Estamos seguros que tendrá usted mucho éxito Frente a nuestro Estado, para bien de todos los veracruzanos Gracias por acompañarnos Señor Gobernador, las organizaciones campesinas de Veracruz Refrentamos nuestra alianza con el gobierno que encabeza Una alianza que permita aprovechar los enormes recursos naturales con que cuenta nuestro Estado para la producción agropecuaria y forestal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video